Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Se verán afectados por sistemas de bajas presiones y aire escalio y hombro proveniente de la cordillera de los Andes, especialmente sobre Sudamérica, provocará tormentos y chaparrones de variante ciudad a lo largo de estos últimos días de enero y también los primeros días de febrero. Nuestra República Argentina será afectada por estos sistemas de depresiones, lo que motivará la neutralidad lenta y progresivamente sobre el centro y norte de nuestro país.